Los abogados del productor Harvey Weinstein, y de varias de las mujeres que le acusan de conducta sexual inapropiada intentan llegar a un acuerdo económico con compañías aseguradoras, con la mediación de la Oficina del Fiscal General de Nueva York. Según informó hoy el Wall Street Journal se han establecido ya dos días para las reuniones a comienzos del próximo mes de noviembre para intentar alcanzar un acuerdo sobre todas las demandas civiles en contra de Weinstein, ya que fuera su estudio de producción Miramax. Tanto Miramax, que se acogió a la quiebra el pasado marzo, como su cofundador Robert Weinstein, hermano de Harvey, están representados por sus abogados en estas conversaciones porque han sido incluidos en las demandas contra el expoderoso productor de Ojiwó. El diario destaca que es este el primer gran esfuerzo hasta el momento para resolver más de una docena de acciones legales que enfrenta Weinstein, y la meta de estas conversaciones, que están apenas comenzando, es crear un fondo para compensar a las víctimas, aunque aún se desconoce la cantidad que deberían recibir. Más de 80 mujeres han acusado a Harvey de acoso o abuso sexual en diferentes países. Señala además el rotativo que los abogados de las presuntas víctimas están reclamando más de 100 millones de dólares en compensación, y que las aseguradoras ofrecen pagar solo una fracción de esa cifra. Las acciones legales contra Weinstein han sido presentadas en jurisdicciones de Nueva York, California, Canadá y el Reino Unido y las demandantes incluyen a la actriz británica Cadian Noble, quien en su demanda acusa al expoderoso productor de Hollywood de tráfico sexual. También al ex asistente personal del productor Sandip Real, quien reclama que su ex jefe le acosó sexualmente, y a la productora Alexandra Canosa, quien también asegura que Weinstein le acosó y abusó de ella durante años, recuerda el diario. Gossip el escándalo que originó el almohadilla metó o entre los retos en este intento de lograr un acuerdo está como compensar a las mujeres que han acusado de abuso a Weinstein pero no han hecho reclamos legales, además de otros obstáculos legales a los que se pueden enfrentar las presuntas víctimas. Cualquier posible acuerdo en las demandas civiles no afectará a los cargos criminales que enfrenta Weinstein en la Corte Suprema de Manhattan. De los que se ha declarado inocente. Un portavoz del abogado Elior Silo, que representa a Weinstein, dijo al diario que están activamente defendiéndonos de las reclamaciones hechas contra Weinstein. El exproductor ha negado todas las alegaciones de sexo no consentido. Mientras, continúa la demanda que la Fiscalía General del Estado presentó en febrero de este año por violación de derechos civiles contra la empresa Miramax y los hermanos Weinstein, así como la investigación que inició al respecto en 2017. Ong. Video. Lucía Méndez asista al gimnasio y se burlan de ella Ong. Por esta razón Patty Chapo y dejará ventaneando el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!